¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Fijaos, llevo un 7% O sea, ya con tan poco Ya tenemos lo que es esa isla desbloqueada O sea, que yo para mí, perfecto Y ¡Oh, mierda! Tenía aquí el vudú en el anterior vídeo Pero veo que no se ha guardado O sea, esto es Impresionante, de verdad, me mola Me mola, me mola, a ver, necesito un coche Necesito un coche, ¡Ah, necesito un coche! ¡Socorro! Necesito un coche, bueno, tampoco quiero que Se canse mucho el Protagonista, por ahí es que no hay ni un vehículo O sea, ¿qué pasa? Todos los vehículos De repente, lo que hacen es como un Desaparecen, ¿o cómo va Esto, tío? O sea, no Yo no lo voy a entender en la vida, de verdad O sea, impresionante O sea, es que, jolín, necesito un coche, macho O sea, tampoco es pedir mucho, o sea Un vehículo, un turismo, nada O sea, solo pido eso, pero es que nada, ni un vehículo Ni un vehículo aparcado O sea, al final tengo que hacer esto, irme al Garaje, claro que sí, garaje abierto ¡Uy! Voy saltando, a ver Pinto, pinto, gorgorito ¿Qué coche me llevo? Pues me voy a llevar El taxi, ¡uy! Ella lo paró ¿El qué? El taxi, claro que sí Pero, también hay misiones del taxi Que luego las haré de momento Entonces voy a llevarme este Un, ah, vale Jolín, es que estoy acostumbrado Estoy muy acostumbrado muchísimo A lo que es el Grand Theft Auto V Porque el Grand Theft Auto V, como sabéis Se conduce con el L2 y el R2 Sí, claro, este Pues, déjela, a ver Vamos a ver Para Ricardo Díaz Es Aquí a la izquierda Luego giro derecha Me estrello Muy bien, es algo normal Es que fijaos Mirad las dinámicas, tío ¡Wow! Era increíble en aquella época O sea, es que este juego yo Os puedo decirte que me he pegado unas viciadas Que es que Es que me encantaba este juego, de verdad O sea, es que me encanta, de verdad O sea, es que Y jugarlo Y ver que a vosotros os gusta A mí también me gusta subir este tipo de videojuegos También porque ahora ya sabéis que los retro Se está volviendo de moda Ya sabéis que la Nintendo NES Mini Que también están sacando la Sega También Que puede emular lo que son bastantes juegos Tal, etc O sea, que Digamos de que hay ahora mismo una tendencia Como a lo Watch Bueno, si ahí veis que se ha instalado lo que es Watch Dogs Que estoy probando lo que es la demo Por supuesto Se ha instalado lo que es la Lite Pero yo creo que Ahora mismo esto retro O sea, volver a lo que es los juegos de Playstation 1 También los O sea, lo típico O sea, juegos de Playstation 1 Los juegos antiguos De la Sega De la NES Etcétera O sea, digamos de que hay esa Nostalgia Y ahora mismo hay una tendencia Bastante creciente La verdad De eso ¡Oh! La limusina, chaval Cómo mola este vehículo De verdad O sea, no sé No sé qué es lo que penséis vosotros Pero a mí Lo que me está dando la sensación Es que estamos volviendo a los clásicos O sea Y me parece Perfecto Estupendo De verdad Maravillosamente Entonces, bueno Vamos a intentar hacer lo que es La siguiente misión Y es la caza Bueno, pues ahora mismo ya tenemos lo que es la misión Ya trabajamos para Ricardo Díaz Y ahora dice Ve a la casa del ladrón Y descubre dónde esconde el dinero Qué buena pregunta Venga Vamos a nuestro Super Stallion Bueno, fijaos cuánto Cuánta seguridad tiene aquí este tío ¿No? La verdad Es impresionante A ver Pero esta casa mola O sea Yo tampoco quiero dar muchos Eh Muchas fiestas de decir Bueno, mira Va a pasar esto ¡Oh! Ese vehículo ¿Lo habéis visto? ¡Uh! Ese vehículo ¡Mmm! Los autos sunshine 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 Sí, ahí hay una canción Pero tampoco la quiero cantar Pero bueno Eh A ver, a ver, a ver A ver Eh No, no, no Por favor Gracias por dejarme ceder el paso Entonces También aquí hay otra misión De la cabina telefónica Que no sé si me dará tiempo Hacerla Vale Me estrello muchísimo ¡Dios! A ver Vamos, quita A ver, a ver, a ver Voy para allá No, lol, lol No, lol Bueno, subimos por aquí Y a ver Esto es girar ¡Hombre! Por aquí Mira, por aquí Paradas de autobús Os puedo asegurar que hay aquí Aquí hay una Y es Joder, macho Pero ¿Qué me pasa hoy con los coches Que no sé manejar? ¡Cuidado! Bueno, o sea Es aquí girar Derecha, izquierda Y por ahí se va Venga Ya hemos llegado Aquí es Echa un vistazo Por su ventana Vale, a ver Por si acaso Yo creo que vamos a tener Ya las armas preparadas No Pero desde luego Mola el piso, eh ¡Eh! Oye, oye, oye ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Bandolero ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Oye, oye, oye ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué es que sé? ¿Qué es que sé? ¿Qué es que sé? A ver, a ver ¿Qué está pasando? Oye, oye, oye Se me está escapando el tío Se me está escapando ¡Corre, Forrest! ¡Corre! Mi nombre es Forrest Forrest Gani Vendo Forrest Forrest Cor Venga, corre Corre, compañero Ostras, ostras, ostras ¿Qué está pasando este? ¿Qué hace este tío? Este tío está loco Este tío está loco ¿Qué hace? Rápido Coge un coche y síguele Vale, vale, vale Ya estoy corriendo Ya estoy corriendo Pero Au, mierda Oiga, usted Déjeme vehículo ¿Por qué? Es un asunto policial ¿De vida o mierda? Vamos ¡Ah! No, 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 no Que lo pierdo, que lo pierdo Dime que no lo pierdo, por favor Vale, 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 vale Estoy siguiendo, estoy siguiendo A ver Vamos, vamos, vamos Venga, a ras Dos izquierda Venga, dos derecha Derecha, derecha, derecha Derecha ¿Por qué hay paradas de autobús? Pero me da igual Ahora lo importante no son las paradas de autobús Si lo importante es aprender a conducir, Juanjo Venga, vamos Pisale, 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 pisale Vale, vale, vale Puedo disparar ¡Ostras, tú! Cuidado Quieto, 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 quieto ¿Pero dónde vas? Bandolero Corre ¿Este coche no puede ir más deprisa? No Esto es un dos caballos Joder, tío Sus muertos vivientes Por Dios ¡No! Venga, corre Corre, bonito Corre Dos puertas Es que, madre mía Es que también yo cojo el primer coche que veo Si es que, Juanjo Solo se te ocurre a ti, ¿verdad? Solo se te ocurre a ti Sí, sí, Juanjo Sí, sí Vamos, Dios Qué persecución épica, ¿eh? Tin, 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 tin No, no, no Bájate del coche ahora mismo Baja, 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 baja Que explota, 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 explota Me cago en sus muertos He perdido el este No, no, no Por favor, por favor, por favor Porfa, porfa, porfa Quiero coger Pero, pero, ¿qué hacéis? ¿Qué hacéis? Dejarme en paz, tío Lo voy a perder Me voy a cagar en sus muertos, tío Me voy a cagar en sus muertos, tío O sea, es que al final Lo tengo que repetir Bueno, sí Acudo a la ambulancia Claro que sí Claro que sí, tío Claro Claro O sea, es que como puñetas puedo ganar yo A ese coche O sea, es que es imposible, tío O sea, es imposible Al final Voy a tener que hacerlo fuera de cámara Y me da rabia Me da rabia esta misión Pero me da mucha Pero mucha rabia A ver ¿Qué coche es más rápido? ¿El taxi? No jodas que el taxi es más rápido A ver A ver, sí El R3 Para las misiones de taxi Pero yo ahora mismo No estoy interesado en hacer misiones de taxi Quiero hacer la maldita misión O sea, bueno No sé ¿Qué puedo hacer? Bueno, venga Vamos a intentarlo otra vez Pero es que hay que ir otra vez Hasta donde Ricardo Día Es que Ostras, señores O sea Ostras, ostras, ostras O sea Es que es Impresionante esto De verdad O sea Joder Cómo lo odio, tío Cómo lo odio Hombre El Blista Compact Sí, señor Un bonito vehículo Hombre Y un taxi Eh, ¿qué tal? Vámonos A ver, a ver, a ver Venga Vamos izquierda Rush Uy, lo siento Ah, bueno Por aquí hay paradas de autobús Creo, eh No estoy muy seguro Me tengo que acordar De todas las paradas de autobús Pero Ya lo que digo Es que cuando me pase el juego Haré un directo Seguramente Intentar hacer un poco Como Conseguir el trofeo platino De este juego O sea Es que lo quiero conseguir Lo quiero conseguir Y Y es que vamos A mí es que este juego Me encanta Y ya han puesto Platino Digo, pues mira Ya tengo un objetivo más Hola, señor agente ¿Cómo está usted? A ver Pues nada Volvemos otra vez Donde Ricardo Tío Tío Vamos, vamos, vamos Uy Casi me doy con el coche patrulla Casi me doy Pero no Y el edificio Ah, el edificio este Está destruido Vale, vale Digo, no jodas Que no se ha destruido O sea Vale, sí Ahí está destruido Digo, coño ¿Qué está pasando aquí? Por favor O sea ¿El juego me está troleando? ¿Cómo va esto? A ver O sea Tío Necesito un vehículo Que sea bastante Potente Pero Wow Vámonos Mira Voy a coger ese Infernus Con el Infernus Yo creo que llego Mira Soy capaz de meter el coche Dentro de la casa No Ahí Venga Ahí dejamos lo que es el coche Y volvemos a repetir la misión De la caza A ver Ve a la casa del ladrón Y descubre donde esconde el dinero Vale, bien Entonces lo que vamos a hacer es A ver si me sale un truco Que como sabéis que con el Inferno Yo puedo ir más deprisa No, no, no Pero bueno, tío Pero ¿Qué me pasa hoy con los controles? O sea Hoy ¿Estoy verde? ¿O qué pasa? A ver, a ver, a ver Venga Voy para allá Vale, ya Ya voy cogiendo el trunquillo Vale, ya voy Ya voy Ya voy A ver, a ver A ver Venga, vamos ¡No! Bueno, se ha puesto en medio Yo circulaba bien por mi carril Estaba haciendo el qué Un adelantamiento Claro que sí Hola, señora gente A ver Vamos a ver, vamos a ver Antes de entrar Mira, se queda mi coche Entonces Según mis cálculos Si yo sigo por aquí Y a ver, a ver Y esta moto No me sirve para nada O sea, voy a dejar el coche aquí O sea, voy a hacer este truco A ver si me sale Porque claro, o sea Si se ha quedado lo que es El stallion ¿Sabéis? El otro vehículo que lo hemos hecho Pues en la anterior misión Entonces Si eso ocurre Tengo una idea No sé si va a funcionar Pero oye Por probarlo ¿Qué perdemos? Nada, ¿verdad? Pues ya está, tío Entonces A ver Bueno, a ver Tenemos aquí Echa un vistazo desde su ventana Sí, tiene una bonita Tiene una bonita foto No sé si la habéis visto Pero tiene una foto De un panda O algo así Creo, ¿eh? Vale, no hay nadie Venga, se ha escapado por el tejado Ve tras él Pero no le mates ¿Cómo que no le mate? Ah, no O sea Que no me mate Claro, claro, tío Así me gusta O sea Que no me mate Pero él puede dispararme O sea ¿Qué lógica es esta, por favor? ¿Qué lógica es esta? O sea, no No lo estoy entendiendo, tío No entiendo esta lógica Por favor Que alguien Alguien me lo puede explicar Por favor, la lógica No, 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 no Porfa, porfa, porfa Uh ¿Pero qué dices, tío? Si yo ahí A ver, a ver, a ver Oh, 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 oh Tío, 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 tío Tú No, 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 no O sea Tengo que ir en esta mierda Pero es que no Ay, Dios mío, chaval Ay, Dios mío Lo que tengo que estar viendo, eh ¡No! Me voy a cagar en esta mierda, chaval O sea Lo voy a tener que hacer fuera de cámara Porque es que Macho Dios Este nivel lo odio Este nivel lo odio Venga, corre Oh, me puedo poner de pie ¡Eh! Estoy a la cima del mundo No sé si así funcionará Pero bueno Yo lo intento Mira Vamos Dale, 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 dale Tío, si le echo Le echo añicos la rueda No me jodas Vale, vale, vale Mira Oh, oh, oh El motor, el motor Mira, 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 mira Va a morir, va a morir, va a morir Va a morir, va a morir ¿Dónde está el tío? Ah, ¿eres tú? Toma ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué dices, tío? O sea Eso, eso, agente Deténgame Deténgame Porque es que esto ya es Es demencial O sea, es demencial Tío, o sea No No me lo creo O sea, no tenía que matarle O sea, entonces ¿Qué tenía que hacer? Sí, 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 vale Venga, me llevo su coche Gracias, agente Por prestarme el coche O sea, bueno Vamos a intentarlo otra vez O sea, tío O sea, primero No debo matarle Entonces, que Ah, o sea Él puede dispararme O sea, este nivel Tiene lógica Menos tres O sea Joder, macho Esos muertos vivientes Entonces, venga Vamos a intentarlo Otra vez Venga, vamos A la tercera va la vencida A ver si es que Así lo consigo Joder ¿Qué me pasa hoy con los coches? Eso es que es el acelerador Que esto está Madre mía, chaval A ver, cuidado Voy en situación de emergencia Habrán paso Habrán paso Esto mola O sea, vas con el coche patrulla Y todo el mundo se aparta Es increíble Es increíble Me mola, me mola Putis 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 No Guau Bueno, bueno, bueno Bueno, sí El coche ya me da igual Está destrozado Sí Pero madre mía, chaval Wow Ahí lo dejo Y bueno, yo creo que aquí tendría ¡Eh! Me habéis dado una escopeta Ah, es que no tengo más armas Vale, muy bien Juanjo, muy buena esa Muy buena Bueno, pues nada Perdonad por la interrupción, chicos Pero ya sabéis Siempre me interrumpen Es algo normal O sea, que Imaginaros Venga, vamos para allá A ver si podemos hacer la misión Y lo dejamos por aquí, chicos Porque es que ya No sé qué hacer con la misión Madre mía O sea Recordar No Hay que atropellarle Ya está Sencillo Vale, perfecto O sea, solo seguirle Pero claro Él puede darme Vamos Todos los escopetazos que quiera ¿No? Claro, claro Qué mítico, sí señor A ver Wow Y vamos Y seguro que está el coche aquí Ah, pues no Esta vez no está el coche aquí A ver, venga, vamos Sí Me estazo por su ventana Sí Lo sabemos Venga, va No Se escapa el ladrón por el tejado O sea, es que voy rapidito Porque es que si no Pero bueno, tío Pero A ver, venga Vamos a correr, vamos a correr Venga, vamos Corre Joder, tío Qué lento eres Corre, Forrest, corre Corre Corre, Forrest, corre Vamos, corre Por Dios Uh Casi me caigo, chaval Y a ver, este a dónde va O sea, tengo que ir con una mierda de moto O sea, no O sea, de todos los vehículos que hay O sea, de todos los vehículos, por favor O sea No hay No hay ninguno Decente Venga, venga, venga Que lo pierdo, que lo pierdo O sea Es que de todos los vehículos que hay Ojo al lato De todos los vehículos que hay Tengo que ir en una En una mierda de moto O sea, imaginaros Qué guay Yo venga, 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 venga Que no, que no, que no Tú sigue, tú sigue, tú sigue Yo voy en mi moto En mi moto Que yo freno hacia delante Oh, mía, 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 mía Voy así Es que mola Mía, chaval No me digáis que no mola así Con cuidado, con cuidado Con cuidado Es que para ir a esta velocidad, tío Para seguirle No, a ver Vamos a ver el informe un momento Rápido, coge un coche y síguele Claro, pero no me dice Matarle O sea, no puedo A ver, despacio Madre mía Bueno, bueno Venga Y uno Y dos Y uno Y dos Y uno Y dos Estos son ejercicios que podéis hacer en la moto Pero eso sí A bajas velocidades Madre mía, chaval Venga Uy, cuidado Lol Joder O sea, es que hay dos tipos de policías O sea, los policías que pasan de todo Y luego hay otros policías Que persiguen a otras personas Pero Porque sí O sea No entiendo esta lógica Por favor O sea, el coche patrulla no ve Nada Un tío que está disparando por un coche Claro, claro ¿Por qué? No, no es interesante Claro que no Venga Vamos a ver si lo podemos seguir, tío Venga, venga Vamos Joder Pero ¿por dónde me está llevando este hombre? Venga, vamos Oh, vamos a desbloquear una nueva zona Qué guay Ah, ya sé dónde estamos Estamos en donde el No, sí, lo diré Joder El Ah, sí Lo que es los estudios de Bueno, los estudios de Hollywood Le llamo yo Los estudios de cine O sea Guay, 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 guay Me mola, me mola, me mola, tío Me mola Vale, muy bien Juanjo, así me gusta Este Eres la hostia Las farolas aquí son inmortales Vale Ah, vale Ya sé dónde está Misión superada Bien Por fin Vale, pues nada Voy a guardar lo que es ya la partida Sinceramente La voy a guardar A ver si puedo llegar O sea, la fallo Pedazo moto, eh Ojo al dato Esta moto es Guau, 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 guau Es genial Cómo suena Uy, va O sea, ahora tenemos la zona de Ricardo Díaz La del cine O sea, es impresionante esto Es impresionante Uy Vale, muy bien Es la hostia Esto es la hostia, macho O sea Ay, madre mía, madre mía Bueno, a ver si guardo la partida Lo vamos dejando por aquí Venga, vamos Mira, ve Y conduzco así Es que mola, chaval Mola Aunque bueno Había una moto Que para hacer un caballito Era imposible, tío O sea, era imposible O sea, vamos No sé si con este puedo Porque No deja, ves Es que no tiene No tiene ni fuerza, macho No tiene ni fuerza Pero bueno Yo creo que una de estas es Un Bueno, sí Creo que había una moto también de estas Que era de en plan Repartidor de pizzas Entonces digo Pues No sé Incluso hacía misiones y tal Pero bueno Venga, vamos Wey A ver, venga Wow, wow, wow Que adelanto A ver Tic-tac, tic-tac, tic Ah, que aquí no puedo hacer No puedo hacer así Tic-tac, tic-tac ¿Por qué? Porque no hay intermitentes Venga, vamos Venga, adelanto este Infernus No, no ¿Por qué te pones en medio? Infernus de mierda Aunque bueno, mira Me ha puesto mejor Me ha puesto mejor ¿Por qué? Porque así voy a Hacia donde está la casa Guardo lo que es la partida Y lo dejamos por aquí, chicos Uy El taxi Ella lo paró ¿El qué? El taxi Uy, ¿qué le pasa a la moto? ¿Está saliendo humo? O es que soy yo No sé, no sé A ver, ¿puedo meterme por aquí? ¡No! ¿Por qué? Porque no se puede Vale, ahora sí hay un coche, ¿no? Pues venga Ahí, aparcado Guardamos partida Y lo dejamos por aquí, chicos A ver Vale Aquí guardamos Y bueno, amigos Pues espero que os haya gustado Lo que es este vídeo Y ya sabéis, chicos Comentar Suscribiros Dale me gusta a favoritos Y nos vemos en el próximo vídeo, chicos Así que ¡Gracias!